¿Cuál es el último final de la Copa Argentina? Un poco de todo, ¿sabes? Porque ellos ya tenían para liquidarlos y han tirado afuera. Alguna vez nos tenían que tocar a nosotros también. ¿Cuál fue la clave del triunfo de la Copa Argentina? Yo creo que jugamos bien, dos detracciones, nos costaban dos goles. Pero creo que el equipo hizo un buen partido. Están a cinco puntos del ascenso en la V Nacional. Es el otro objetivo para ustedes. ¿Cómo crees que se pueden dar esas últimas fechas en la V Nacional? Sabemos que estamos en un grande, que tenemos la obligación de pelear hasta el final. Y nada, vamos a pelear hasta el final. Y en la Copa, ¿encontraste con clubes de primeras? ¿Es un aliciente más para ustedes? Sí, los huracanes de primeras y creo que nos respetan y respetamos a todos los rivales, tanto de primeras como de categoría.